Esta semana, el expresidente Donald Trump le salió al paso a las investigaciones que, por apropiación indebida de documentos clasificados, adelanta en su contra el Departamento de Justicia y que podrían llevarlo a ser acusado de vulnerar la ley contra el espionaje, de obstrucción y del desvío de documentos oficiales. Dichos escritos fueron incautados por el FBI en un allanamiento a la residencia del exmandatario por lo que Trump comentó, haciendo gala de su astucia, que siendo presidente podría desclasificar los documentos con solo pensarlo. ¿Logrará librarse de este nuevo atolladero o, por el contrario, se le acabó la suerte? Los detalles a continuación. El exmandatario Donald Trump enfrenta una investigación adelantada por el Departamento de Justicia en torno a la presunta apropiación indebida de documentos clasificados que el expresidente y miembros de su equipo extrajeron de la Casa Blanca, por lo que podría ser acusado de obstrucción, desvío de documentos y vulneración a la ley contra el espionaje. A estas imputaciones, que aún no son oficiales, Donald Trump les sale al paso declarando, si eres presidente de esta nación, puedes desclasificar simplemente diciendo, está desclasificado, y añadió, incluso pensando en ello, con lo que dejó sentado que todos los documentos incautados habían sido desclasificados previamente. Asimismo, destacó que él personalmente no participó en la recolección de los escritos al salir de la Casa Blanca, ya que de eso se encargaron los miembros de su personal más cercano, agregando que la tarea fue mayormente realizada por los empleados de la Administración de Servicios Generales. No obstante, los funcionarios federales destacaron que alrededor de 100 documentos del total de lo incautado en la residencia en Mar Arago estaban marcados como clasificados y algunos etiquetados como de alto secreto, a lo que el exmandatario respondió, si eres presidente, tú tomas esa decisión. En torno a estos acontecimientos, el Washington Post reportó que uno de los documentos incautados por el FBI en la mansión de Trump describe las capacidades nucleares y las defensas militares de una nación extranjera, por lo que no puede ser considerado como un escrito más de rutinaria desclasificación. Asimismo, el diario detalló que algunos de los documentos encontrados durante el allanamiento detalla operaciones de máximo secreto tan delicadas que muchos altos funcionarios de seguridad nacional las desconocen, por lo que este tipo de documento requiere autorizaciones especiales para su desclasificación. En relación con lo anterior, las fuentes que dieron la información al diario estadounidense aseguran que este tipo de archivos normalmente se guardan bajo llave, casi siempre en una instalación compartimentada y segura, con un funcionario de control designado para vigilar cuidadosamente su ubicación. Esta aparente reglamentación en torno a la vigilancia de los documentos de alta seguridad debilita lo planteado por el exmandatario en el sentido de que con una sola decisión podía desbloquear los documentos secretos, y mucho menos sustraerlos de los archivos oficiales para trasladarlos a su residencia. Gracias a esto, algunos de los senadores republicanos empiezan a desmarcarse de las declaraciones de Donald Trump. Por ejemplo, el senador por Carolina del Norte, Tom Tillis, quien forma parte de la Comisión Judicial del Senado, declaró a CNN que existe un proceso que debe seguir el presidente para desclasificar los registros. Del mismo modo, el senador Mike Rounds, también republicano y quien forma parte de los servicios armados del Senado, declaró ante CNN, la gente puede salir herida y puede morir si no se almacena correctamente este tipo de información, a lo que agregó que es peor aún si se divulga tratando la situación como algo muy serio. Por otra parte, el senador por Indiana, Mike Brown, señaló, Creo que el presidente tiene la prerrogativa de desclasificar, en un abierto y apoyo a la estrategia manejada por Trump, que si bien ve tambalearse su posición, cuenta aún con un buen número de republicanos dispuestos a respaldarlo con la mira puesta en las presidenciales. En relación con otras de las maniobras del magnate inmobiliario destinadas a ralentizar el proceso de investigación, solicitando la participación de un perito que pueda evaluar de manera imparcial, la documentación incautada en Mar-a-Lago, una corte federal permitió que el Departamento de Justicia continúe analizando los documentos marcados como clasificados. Lo anterior significa que el proceso continúa mientras el perito designado por el tribunal realiza sus evaluaciones, por lo que fracasó la estrategia de ralentizar las investigaciones hasta que culminen las elecciones de medio tiempo y los trampistas obtengan un mayor poder en el parlamento. Por otra parte, el expresidente y sus abogados manifestaron ante la corte que buena parte de los documentos clasificados fueron plantados por el FBI durante el allanamiento a la morada de Trump, gracias a que no permitieron la presencia de testigos que pudieran dar fe de los hallazgos, por lo que solicitaron la presencia de un juez externo que actuaría como perito especial. Pues bien, este perito le dio al equipo legal de Donald Trump hasta fin de mes para declarar formalmente si cree que el FBI plantó pruebas en la residencia de Mar-a-Lago durante el allanamiento en el entendido de que una cosa es propagar una denuncia a través de los medios y otra distinta formalizarla bajo juramento ante un tribunal. No obstante, el allanamiento representó un paso sin precedentes contra un mandatario, por lo que muchos funcionarios judiciales se preguntan si el Departamento de Justicia se habría extralimitado en sus funciones, dada la extremada sensibilidad política que reviste el caso, ya que Trump es un potencial candidato a la presidencia. Lo anterior es resultado de la respuesta que dan los organismos del Estado a la estrategia que ha manejado Donald Trump durante su larga y controvertida carrera empresarial y política, ya que a menudo sustituye una defensa legal por otra basada en las relaciones públicas, atacando a las instituciones oficiales. A esta estrategia se debe el gran apoyo obtenido por Trump entre los seguidores republicanos de base, ya que el magnate es capaz de crear una versión de los hechos que se convierte en una narrativa políticamente poderosa, por lo que a menudo inventa un nuevo contraataque para superar un momento particularmente peligroso. En este sentido, la situación se torna desesperada para Biden y los demócratas, ya que el tiempo conspira en su contra, pues las elecciones parlamentarias y de gobernadores están a la vuelta de la esquina y si no logran defenestrar al hombre fuerte, sus posibilidades de obtener un triunfo son escasas. Por esta razón, no se lucha por el resplandecimiento de la justicia, sino por la obtención del poder, algo que los demócratas han visto mermar gracias a las erráticas decisiones en política exterior del inquilino de la Casa Blanca, así como la inminente llegada del invierno con la recesión a cuestas. Para los demócratas es necesario centrar toda la atención pública en los desmanes que pudiera haber cometido Donald Trump y los movimientos secesionistas que tomaron el Capitolio este 6 de enero, por lo que estamos ante un duelo de estrategias por el control de un imperio moribundo. De este modo se abren contra Trump cinco frentes. La investigación de la fiscal Letitia James contra Trump y sus hijos por fraude financiero. Otra investigación contra la organización Trump por misma causa, abierta en el distrito de Manhattan. Asimismo, en el estado de Georgia se adelanta una averiguación por intento de fraude electoral en las elecciones de 2020. Por otra parte, una comisión de la Cámara de Representantes que investiga la toma del Capitolio acaecida el 6 de enero procura armar un caso penal contra Trump por instigar un golpe de Estado. Y por último, tenemos la averiguación que venimos comentando sobre los documentos clasificados. En fin, un ataque por todo lo alto. Ya para finalizar este análisis, debemos reconocer que aunque Trump no es precisamente una hermanita de la caridad, ningún expresidente estadounidense ha sido sometido a un ataque tan feroz, por lo que a este magnate manipulador y egocéntrico le espera una gran batalla. ¿Podrás sobrevivir? Amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!